¿Qué tal, Civity? Feliz fin de semana yo haciendo mi asado como siempre, pero les quería compartir hoy esta maravilla de la tecnología. Yo normalmente para afilar mis cuchillos con los que corto la carne, como este que llevo utilizándolo ya desde hace un rato, utilizaba el típico afilador que es con el que le das así de sac, 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 que es como un palo, donde, bueno, básicamente lo que hace es afilar el cuchillo. Eso lo utilizaba y no me quedaba tan bien, pero descubrí esta maravilla, que ya también está bastante traqueteada porque le he dado duro, desde Sharper Image, ahí es donde se consigue, te da tres opciones para afilar cuchillo, de cerámica te da para afilar cuchillos que tienen dientes y te da para afilar cuchillos que tienen corte fino, como este, por ejemplo. ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo, agarro el de corte fino y lo único que tengo que hacer es pasarlo 10 veces así y después de las 10 veces estás listo para utilizar el cuchillo y el corte queda de maravilla. Ya les enseño en un siguiente video qué tan fácil me corta la carne. Por lo pronto, aquí les dejo este tip que está buenísimo para los que nos gusta hacer asados y cortar carne.